En entrevista para cápsulas informativas, Cristian Pulido Roldán, presidente del partido Movimiento Ciudadano de Hidalgo, habla acerca de las actividades que están llevando a cabo los candidatos y da a conocer las propuestas que tienen como partido. Buscamos que los ciudadanos tengan a bien poner su granito de arena y que sean partícipes en este tipo de actividades, que no solamente pongan el voto, sino que además le den seguimiento y que, insisto, tengan todavía la capacidad de participar en qué quieren que se invierta su dinero, en que si el legislador actual no funciona, que lo puedan quitar porque no está dando resultados. Y es algo que la gente ha pedido durante mucho tiempo y es por eso que la estamos proponiendo nosotros. Fernando Vergara. Todos los días sale, todos los días está presente, todos los días va a saludar a la gente, que nos sigan apoyando, que donde vean o escuchen a Movimiento Ciudadano se acerquen, nos apoyen y este 7 de junio los invitamos a votar.